¡Enemigos! Mi querido Goldia, me alegra tanto decirte que ya eres padre. Nuestra niña es el angelito más hermoso que puedas llegar a imaginar. Masha, es una noticia espléndida. Estoy más feliz de lo que puedo expresar y... Ayer dijo tu madre. Es probable que un día de estos recibas una carta suya con todas las cosas que ella piensa que yo debería hacer de otra forma. No te preocupes, por mamá. Está emperrada en lo suyo, como el tío Vladimir. Es muy cauteloso y temo que le preocupen demasiado los hombres. Yo también me preocupo, pero en guerra hay que hacer sacrificios y... ¡Qué orgullosa estoy de ti, amor mío! Dicen que pronto alcanzaremos la victoria. Me muero de ganas de criar juntos a nuestra hija en el mundo nuevo que estás ayudando a crear. Deberíamos ponerle Anastasia o tal vez Nadeza. Así le daremos una alegría a mamá. Cuidaos todos. Con cariño, Nicolai. Mientras el ejército rojo se extiende por Europa, la OTAN se tambalea. Dentro de poco, esa frágil alianza se destruirá. Los pueblos se alzarán contra sus gobiernos corruptos. Tres semanas de combates en Europa estaba claro que no íbamos perdiendo, pero tampoco ganando. Menos en Francia. Las fuerzas de la OTAN no podían hacer retroceder al frente ni nosotros hacerlo avanzar. Los generales, muy apegados a sus vidas, buscaban una solución al estancamiento y al fin hallaron una. Enfiarían una fuerza de ataque a la costa noruega para destruir sus defensas antiaéreas y abrirían un corredor para nuestros bombarderos. El coronel Orlowski fue elegido para dirigir el ataque y el capitán Malasenko no cabía en sí de orgullo por la visión. Pero el resto nos alegrábamos simplemente de salir de la trituradora en que se había convertido a Alemania. ¡Aquí Calzatka, ejecuten un viraje a mi señal! ¡Aquí Sokol! ¡Tiro libre! ¡Repito! ¡Tiro libre! Sokol 1 Armonov, habrá una brecha y destruya ese radar. No podemos dar refuerzos mientras esté. Un disparo enemigo. Nuestro objetivo es el centro de mando oculto en la montaña. Pero debemos asegurar las inmediaciones antes de avanzar. Sobre todo las medidas antiaéreas del exterior. Cuide sus sombras, camarada Armonov. Son todo lo que tiene hasta eliminar ese radar. Sokol 1, corto. Shacal llamando a Sokol 1. Nos han dañado el timón y hecho encallar el aparato al norte de un pueblecito. Solicito enlace. Brío. Sokol 1 a Shacal. Que sus hombres adopten posiciones defensivas. Iremos hasta usted lo antes posible. Entendido, Sokol 1. Intentaremos rechazarlo. Shacal, corto. El objetivo es el radar, Romanov. No podemos pedir refuerzos hasta que no lo hayan destruido. Hemos abierto brecha en el primer perímetro. Los demás se abrirán paso en cuanto usted avance hacia el radar, Romanov. Aquí, Malashenko. Pronto tendremos el control de la playa. Los noruegos se van retirando. No han ofrecido mucha resistencia. No se confíe demasiado, capitán. Los soldados a los que se enfrenta son expertos en climas fríos y conocen el terreno. No me parecen muy expertos. Una chusma deplorable, como todos los de la OTAN. Malashenko, corto. Tomárez 1, vamos con usted. Tomárez comandilla. Blindado atacando enemigo. Blindado disparu. Rem, remember. Rem, marcha. Estamos combatiendo con él. Armad la paz. Vamos con su ayuda. ¿Cuáles son los nuevos órganos? Enemigo liquidado. Transporte blindado. Blindado atacando al enemigo. Más volta para el mantenimiento iniciado. Deberíamos mover el BNP-2. Enemigo eliminado. Blindleman. En movimiento. En camino. Blindado atacando al enemigo. Lanzado un A-5 contra este enemigo. Comandilla con el enemigo. En movimiento. En movimiento. En movimiento. En movimiento. En movimiento. Disparar. Está en marcha. Un objetivo enemigo eliminado. Disparar a los punitivos. Estamos atacando al enemigo. Estamos iniciando el mantenimiento. Un objetivo del filo. Más volta para la pinta, va. Sí. Fijar y disparar. Solicitamos por el chato medio atacando. Lanzando flag. ¿Cuáles son las nuevas órdenes? Cargando munición anti-persona. Los disordes en blanco. Atacando. Las vamos en su ayuda. ¿Qué hacemos? Blanco eliminado. El radar ha caído y hemos establecido contacto con la fuerza aérea. Ya podemos traer nuevos refuerzos. Neotan y el enemigo. Algo que debamos repaseis reparando objetivo. Tenemos la playa asegurada. Pero uno de los ecrano planos ha tenido que aterrizar más al norte. Quiero que abra una ruta por el pueblo y se acople a ellos, Romanov. Los noruegos tienen ese pueblo bien fortificado, Romanov. Use el fuego de cobertura disponible y marcháquelos. Escoja bien el momento. Romanov, la aviación nos apoyará durante toda esta misión. Sokol uno a Malaschenko. Usted irá del norte al este por el barranco mientras Romanov asalta el pueblo. Govorit Malaschenko. Avanzando de norte a este, camarada coronel. Excelente. Seguro que los noruegos traerán refuerzos en cuanto puedan. La rapidez es primordial. No ganaremos una lucha prolongada. Sokol uno corto. Malaschenko no es de así. ¿Se sabe algo de los camaradas del paso de funda? Aún no. Pero en cuestión de horas sabremos cómo les ha ido. Seguro que habrán vencido. Nadie puede con nosotros. Malaschenko, corto. Ya, saqueado. ¿Cuál es la situación de esos refuerzos, Prion? Ya van hacia usted. Se les unirán pronto. Sokol uno corto. ¡Equipo de vidrio, no me tiene que estar tomando bien! ¡Vamos a su ayuda! ¡No disparan con algo de la usina! ¡No hay problema! ¡La sobre la revista localizado! ¡Ataquea de C. Blanco! ¡No tengo al trabajo! ¡Zelly! ¡Fijar y disparar! Toma descruter en camino. ¡Tenque! Toma descruter en camino. Toma descruter en camino. ¡Prentado atacando el eléctrico. Toma descruter en camino. ¡Reparando, compañero! En camino. ¡Reparando objetivo! ¡Prentado en camino! ¡Prentado en camino! ¡Afermativo! ¡Ataquea de Antitanque! ¡Aproximandos en el curso! ¡Tenque preparando, compañero! ¡Aplastado en el viento! ¡Tenque en camino! ¡Aquilado! ¡No me están las nuevas órdenes! ¡Donde? ¡Marcha, va! ¡Localizamos al enemigo! ¡Ataquea de C. Blanco! ¡Aquilado en camino! ¡Aquilado en camino! ¡Localizados! ¡Ataquea de Antitanque! ¡Localizamos! ¡Atacando al enemigo! ¡Prentado en camino! Que fue deparado para volcar. En marcha, en marcha. Esparan en movimiento. Blindado medio. Estamos saliendo. Blindado en marcha. Enmarcando, Tobarisk Command. Todos están dentro. Tobarisk Command. Estamos en movimiento. Eliminado, Tobarisk Command. Tenemos a la puerta. Arrancado, Tobarisk Command. Aquí blindado. Estamos saliendo. Nos movemos a las coordenadas. Esto es para salir en movimiento. Lo está haciendo muy bien, Teniente. Cuidado con las fortificaciones. Malacenco, informe. Nos hemos hecho fuertes en la boca del barranco. Solo hay una leve resistencia. Los hemos pillado, pero se reagruparán. Permanezcan atentos. Sokoluno, corto. Son mantenimiento en la zona. Vamos a su ayuda. Enemigos, no lo hagan. Entendido, buscando atajas. Obtet, corto. Afirmativo, ataque al mitad de aproximando. Seguro mantenimiento en la zona. Vamos a su ayuda. Llegamos a la zona. Misere fijado. Disparando. Misere fijado, fuego. Dependiendo la zona. En movimiento, aquí. Un problema, vamos. Estamos en medio. De fallar con el rojo. En el movimiento. Vista. Ese era el último hombre. Venga. Plinta, tome en movimiento. Plinta, en marcha. Las órdenes marchan. En marcha. Se marcha. En marcha. Vamos a su ayuda. Ya, sí. Llegamos a la zona. Seguro mantenimiento en la zona. Llegamos a la zona. Llegamos a la zona. Llegamos a la zona. En movimiento, en camino. Plinta, top, stop. Plinta, tomo. En enemigo atacado. Cuidado. Disparando. Las órdenes. Ataquea de ese blanco. El enemigo localizado. Disparate el misilí inmediatamente. Objetivo eliminado. Destinarse. Ven, mata. Anemisor localizado. Enemisor localizado. Podemos arrengar. ¿Cuáles son las batacadas del enemigo? Otro enemigo. Disparate el misilí inmediatamente. Ya casi ha llegado, Romanov. Presionen. Govorit Malashenko. ¿Cuál es la situación del cronoplano desviado? De momento aguantan, pero no podrán seguir mucho más sin nuestra ayuda. Tal vez si aprendiéramos a orientarnos de entrada, no estaríamos en este lío. Hemos tenido suerte de que el aterrizaje haya ido tan bien, Malashenko. El masáquero desfavillado ha sacado. Aquí en el porto. Anemisor localizado. Tenemos un blindado en marcha. Tenemos un aparicio mantido. Iniciando mantenimiento de las batallas. Mantenimiento de la batalla. Por un animal blindado en marcha. Tres portes lindos en marcha. Bien, vía libre. Unasé a Sakal junto a la playa. No olvide cubrir la retaguardia, Romanov. Vienen más fuerzas noruegas hacia usted. ¡Ah! Debe mantenerlas a raya, teniente. Aquí, Sakal. Es todo un placer verlos, camaradas. Aquí, Sokol Uno. No dejamos que los nuestros sufran, Sakal. De eso puede estar seguro. Los noruegos atacan de nuevo, teniente. Atrinchérense en torno al avión y resistan. Malashenko los atacará por el sur. Tendrán que acabar retirándose. Malashenko en el Piazi. Noruegos yendo a la segunda cabeza de playa. Haremos un ataque de largo alcance, pero manteniendo la posición. Muy bien, capitán. En cuanto Romanov asegure y fortifique la zona, proseguiremos el ataque hacia el interior. La infantería noruega ataca por el bosque. Pida ataques con Napalm para neutralizarlos. Tomariz Malashenko. Acabamos de rechazar un ataque. Si no actuamos enseguida, perderemos la iniciativa. Tiene razón. Avanzaremos en cuanto Romanov haya asegurado la cabeza de playa. Reparando objetivo. Aquí Sokol 1, segunda cabeza de playa asegurada. Podemos seguir con nuestra misión. Voy a reforzarlo con blindados pesados, Romanov. El último hombre ha embarcado. Su siguiente tarea es tomar las baterías de misiles tierra-aire de las colinas del este. La rapidez es esencial, camarada. En este momento somos vulnerables a un ataque aéreo. Estamos iniciando el mantenimiento. Se nos aproximan cazabombarderos noruegos Romanov. Si puede asegurar esos misiles, tal vez podamos escapar de ellos. Sí, Tomariz Malashenko, en marcha. Aquí vendado. Turbina de gas caliente en marcha. Esto es plena en marcha. En movimiento, en camino. Entendido. Buscando tanques O'Hopnik, corto. O'Hopnik, al habla. Localizando tanques enemigos. En movimiento, un vehículo. Tomariz Malashenko, en movimiento, en camino. En movimiento, en movimiento, en marcha. Con el camino, en movimiento. Romanov, debemos asegurar el radar y los misiles. De modo que deberá dividir sus fuerzas y coordinar el ataque. Enemigo derrotado. Tomariz Malashenko, en marcha. Tapai, tapai. En movimiento, en movimiento. En movimiento, enemigo derrotado. Podemos. Podemos. Rumbo a la posición. Blindado, en movimiento. Tenemos orta BEM. Lancos en marcha. Transporte blindado, en movimiento. En movimiento, en camino. Rumbo a la posición. Hacemos en movimiento. Imaginado, transporte blindado. Las dos de las nuevas órdenes. Lancos en marcha. Este es el dedo. Buscando tanques O'Hopnik, corto. Nos disparan, cuidado. En el convenio, por ejemplo. En movimiento, en movimiento. Solicidad. Solicidad. Los ordenes. Mantenimiento iniciado. Solicitamos a BEM. Ha liquidado una unidad. Solicidad. En movimiento, enemigo atacado. Coto. Pogetivo eliminado. Es el que está utilizando. En movimiento, atacando corto. Quédese. Oc. Sí. Enemigo atacado. Víctor Bae. Víctor Bae. Víctor Bae. Enemigo localizado. En movimiento. Víctor Bae. Víctor Bae. Víctor Bae. Víctor Bae. Víctor Bae. Nos está a un minuto. Necesitamos controlar esos misiles. Alguien brindado en marcha. Brindado en marcha. ¿Qué hacemos? Lanzando a T-4. En el mismo. Vamos a revisar sus líneas. Disparando explosivo antitanque. Neutralizado enemigo. Oc. Plica la habla. Los alivianos tanques en enemigo. Entendido. Buscando tanques. Víctor Bae. Fijado y disparado. Advertido esta unidad. Brindado en camino. Brindado en camino. Brindado en camino. Ataque arreglado. Regreso. Boplin corto. Boplin regresando a la base. Sin rastro de enemigos. Plica la enemigo atacado. Aquí Sokol 1. Bien hecho, Romanov. Tenemos los misiles y el radar. Los cazas noruegos se están desviando. Ahora tendrán que venir a por nosotros por tierra. Nos ha salvado, Romanov. Una y otra vez demuestra usted lo que vale. Podemos preparando, compañero. Objetivo eliminado. No hay tiempo para descansar. Los noruegos preparan un contraataque sobre su posición, Romanov. Defiéndase a toda costa. La Fuerza Aérea quiere probar una nueva bomba experimental. Tienen varias listas para lanzarlas sobre su objetivo. Úselas para rechazar al enemigo e impedir que se cubran. Aquí Malashenko. Necesitará esa bomba, Romanov. Veo varias compañías de infantería avanzando hacia usted. Transporte blindado preparado para marchar. ¿Dónde? Afirma. Conforme. Conforme. Se les acercan por el sur, Romanov. Blindado, blindado. En marcha. Dirigido. En marcha. Unidades enemigas por el oeste. Comunificar, Chavka. Helicóptero. Continuamos con fuego. Terreno está buscado. Chavka corto. Se están resintiendo, teniente. Siga así. Bomba incendiaria con resultado superior a lo previsto. Chavka corto. El tanque ligero solicita instrucciones. Los noruegos atacan de nuevo por el este. El ataque noruego no tardará en decaer. El tanque ligero solicita instrucciones. La misión es destruida. Unidad destruida. Enemigos alcanzados, Chavka corto. Resista, teniente. No falta mucho ya. Unidad de la acción. ¡No se desplegamos la potencia del tránsito! ¡En mantenimiento en el cielo! ¡Alzamos agarros! ¡Aquí Kansakia, respira el solo objetivo! ¡Aquí Kansakia, la salida sin el éxito absoluto corto! ¡No se desplega el solo objetivo! ¡Solo en marcha! ¡Solo en marcha! ¡Italia salida sin el éxito absoluto! ¡Que hacemos? ¡El próximo titanque se puede hacer un gran ataque de ataque! ¡Solo en marcha! ¡Ayuda a desmairo! ¡Atacando un trato! ¡Nos disparan! ¡No se desplega la salida! ¡Venimos con fuego! ¡Un objetivo eliminado! ¡Nos disparan! ¡Aquí Sokol 1! Los ataques están parando. Buena defensa, Romanov. Nuestros camaradas de aviación le agradecen su ayuda para la prueba de esta bomba. Ha sido todo un éxito. ¡Sí! Lleve sus fuerzas a la entrada de la base principal y asegúrela. Enviaremos zapadores en cuanto la zona sea segura. Capitán Malashenko, es usted responsable de los SAM. Sitúe a sus tropas en posición en cuanto Romanov empiece a avanzar hacia la entrada. Délo por hecho, Sokol 1. Malashenko, corto. Estamos cerca, pero céntrese en lo que nos ocupa. Solo cuando la base haya sido destruida, podremos volver a las playas y a casa. Avistados helicópteros enemigos, Romanov. Tal vez necesite apoyo antiaéreo. ¡Veicuela desplazada! ¡Veicuela! ¡Veicuela! Estamos iniciando el mant... ¡Reparando! ¡Veicuela! 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 Podemos reparar... Reparando, compañero. Estamos iniciando el mantenimiento. Afirmativo, artillería cargada, vol despegando, cambio Tomariz Comandía, rumbo a la posición oro, las avanzando Sí, Tomariz Comandía, en marcha, blindada, en marcha BMP-2 en dirección a destino ¡Vamos! 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 Tomariz Comandía, en marcha, Tomariz Comandía Ahí está la entrada, neutralice las defensas y póngase en posición, Romanov ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡Vehículo enemigo eliminado! ¡Hemos inutilizado el objetivo! ¡Aproximándose con la arquillería de Anáximo! ¡No os acerquéis! ¡Cambio! ¡Vehículo amenazado! ¡Iniciando mantenimiento de la compañía! ¡Disparad el misil inmediatamente! ¡Has perdido esta unidad! ¡Lanzad el misil! ¡En marcha! ¡Disparad un AT-5 sobre este blanco! ¡Bien hecho, Romanov! ¡Ya tiene un punto de apoyo! ¡Siga presionando! ¡Nos disparan! ¡Blindado blindado en camino! ¡Orugas marchando! ¡Tovaris Comandía, sí! ¡Touvaris Comandía en camino! ¡Blindado medio necesitan blindado en marcha! ¡Sí, Tovaris Comandía, en marcha! ¡Listos para salir! ¡Entendido! ¡Plindad en marcha! ¡Tovaris Comandía, ya nos situamos! ¡Necesitamos apoyo! ¡Tenemos que ir a ese perímetro! La entrada es nuestra Atrinseres y monte fortificaciones Los tapadores necesitarán tiempo para colocar todos los explosivos Perforamos el explosivo antitanque en el cañón ¡Blención en el marco, A.A.E.! ¡Coyote el explosivo antitanque en el cañón! ¡T-80 dirigiéndose a la posición! ¡Blendado en marcha! ¡Vehículo de sufrido disponible para reparaciones! ¡Alcanzamos el tanque! ¡Nos atacan! ¡Estado ligero preparado para el combate! ¡Excelente, teniente! Los zapadores se han entrado ¡Coyote el eliminado! Permanezca en posición hasta que los zapadores terminen con los explosivos Los noruegos echarán todo lo que tengan Pero no debe dejarlos pasar ¿Entendido? Sokol 1 corto Malashenko Nasiachi Mis exploradores informan de una gran actividad enemiga cerca de la entrada de la base ¡Le espero un auténtico combate! ¡Vehículo enemigo eliminado! ¡Veículo enemigo eliminado! En cuanto acabemos aquí, volveremos a casa ¡Aquí a Hocknick! Voy a buscar tanques enemigos ¡Cambio! ¡Nos atacan! Sokol 1 a Malashenko Informe Govorid Malashenko Estamos más bien tranquilos Ataques esporádicos, pero nada serio Están concentrando sus ataques en Romanov y en la entrada de la base Le pediré apoyo si es necesario Entendido, camarada coronel ¡Nos disparando! ¡Nos dispara, enemigo! 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 Ataque de náparo en el blanco. Confirmación en cuadra realizada. Sokoluno a Romanov. Dicen los zapadores que la mitad de los explosivos están colocados. No van a descargar. No soliciten su lanzando ante el puerto enemigo. Yo soy la fuerza blindada a Cielo. Lo está haciendo bien, Romanov. ¡Conténgalos! ¡Unidad eliminada! Enemigo eliminado. Camión en camino. Infante. Infante. Estamos en camino. Deberíamos mover el pecho. Ya Sokoluno. Los zapadores ya están terminando, Romanov. No falta mucho. Aquí está el fuerte blindado. Enemigo atacado. Atacar de este blanco. Vamos a trabajar y faltamos en su ayuda. Iniciando mantenimiento de campaña. Enemigo. Iniciando mantenimiento de campaña. Blanco eliminado. Aquí blindado pesa. Estamos alivente. Sí. En movimiento. Topalich comandilla. Blindado en marcha. Orugas avanzando. Blindado en marcha. Los zapadores han abandonado la entrada. Detonación a la señal de 3, 2, 1, ahora. Aquí Sokoluno. El centro de mando ha sido destruido. Se ha enviado una patrulla para bombardear las plataformas petrolíferas frente a la costa. Les felicito a todos. Pero temo que tengo malas noticias. Aquí Malashenko. ¿Novedades? Parece que la OTAN también ha hecho incursiones. Diga a sus hombres que vuelvan al avión. Instrucciones en la cabeza de playa principal en 20 minutos. Ya les diré. Sokoluno corto.